qué tal campeones bienvenidos a este nuevo vídeo les habla david vázquez hoy vamos a hablar de un negocio el cual lleva más de dos años en línea pagando que a nivel mundial es uno de los sitios web más visitados se encuentra en los primeros sitios web a nivel mundial quiero mostrarles en análisis además de que tienen oficina física y se encuentran legalmente constituidos y quiero que ustedes sean parte de mi equipo para hacer crecer y hacer un equipo extraordinario en el cual nos vamos a apoyar todos listo entonces el negocio tal vez algunos lo conocen tal vez otros no pero si hacen parte de este excelente equipo van a contar con mi ayuda en todo lo que puedan mis datos de contacto grupo de facebook whatsapp aquí mi sitio web y el canal de telegram además del grupo de telegram que ya abrimos entonces vamos directo al grano campeones y es el negocio se llama public page ya ha venido estudiando este negocio hace varios meses y pues en realidad me ha gustado bastante esta es la presentación de negocio pero antes quiero hacerle el análisis personal que yo le hice según equipo public page en domain tools que es una es la que nos dice todos los datos del dominio fue creada en 2017 y su dominio expira en 2028 lo que quiere decir que tienen una excelente proyección como ven ya lleva más de dos años en línea pagando tienen servidores bastante robustos para soportar el tipo de carga de tantos usuarios listos campeones vamos con la siguiente análisis que le dice y es impresionante el crecimiento como ustedes ven dentro de los primeros sitios web 29 mil sitios a nivel mundial que hay millones y millones de sitios está en este ranking es algo impresionante vienen las más visitas de colombia venezuela y méxico así que un saludo para todos los de colombia venezuela méxico españa y todos los que nos ven porque van a ser parte de este negocio y a través de este su servidor ok entonces vamos a seguir mirando la presentación nos dice que publipay es una plataforma de publicidad que ofrece servicios por internet como puede ganar dinero pues viendo anuncios viendo anuncios que es una ptc recuerden que una ptc es algo que paga por clic usted hace un clic y ellos le pagan también lo puede hacer con el trabajo de miles de personas que es obteniendo referidos o adquilando lo que ahí es donde está el plus de este negocio y ya lo vamos a analizar con detenimiento lo que me encanta es que el mínimo de retiro y el mínimo depósito son tan solo 10 dólares y aún mejor me encanta es que ellos tienen los planes son anuales y tiene una garantía 100% libre de riesgo que quiere decir que publipay asume el riesgo si los referidos adquilados no le generan ganancia entonces si ellos no le generan ganancia ellos mismos se encargan de que esa ganancia se le cumpla lleva más de dos años en línea y aún mejor escuchen esto el dinero no lo maneja la plataforma el dinero es descentralizado que quiere decir eso que entre los mismos usuarios tenemos el dinero de la plataforma y no podemos decir que la plataforma cierra y se lleva nuestro dinero no porque el dinero lo tienen los mismos usuarios lo que hace esto una capa muy interesante en publipay y por la cual me decidí a entrar y voy a entrar con varios paquetes progresivamente la meta es llegar mínimo a 10 dólares diarios después pasar a 50 dólares diarios que para eso tendría que invertir más o menos 5 mil dólares pero vamos a hacerlo de forma progresiva y armando un excelente equipo de trabajo listo también voy a sacar nuevos vídeos con estrategias con muchos tips que si son parte de mi equipo les van a servir y si no también de todas formas activen la campanita de notificación y si no se ha suscrito es el momento que lo haga y que le dé like a este vídeo entonces estos son los planes desde 10 dólares como les dije pueden invertir muy sencillo reciben todos los métodos de pago porque como les dije depende de nosotros los usuarios que administramos el dinero de la plataforma ganancia diaria también si usted tiene desde 2 dólares se puede hacer intercambio desde si usted tiene 2 dólares entonces entonces que se ganó 2 dólares gratis que es lo que me gusta si usted tiene 2 dólares gratis pues sencillamente se los puede dar a un usuario y que ya retire a un usuario un usuario que ese usuario le retire y que es lo que yo podría hacer para los que vayan ganando los 2 dólares y yo se los pago hago yo el retiro y yo se los pagaría eso estará en nuevos vídeos listo puedo ganar y las comisiones por invitado tengo una imagen excelente donde nos indica cuánto ganamos por los referidos que alquilamos que serían estos porcentajes y cuánto por los referidos que visualizan anuncios que aquí está el plus también pero eso será cuestión de otro vídeo además de esta imagen que la vi en una transmisión en vivo porque ellos tienen canal oficial en youtube y el ceo que ya se los va a mostrar da la cara tiene muy buenos prospectos listo entonces si sigamos aquí podemos retirar nuestras ganancias desde cualquier país a través de múltiples medios de pagos es legal como se los había dicho y es muy sencillo el ceo es diego barreda aquí está el registro las oficinas físicas enlace para que se registren este es debe ser cuando ustedes se registren que va a ser con este enlace ustedes se van a registrar con este enlace y les debe aparecer este código para que ustedes sean parte de mi equipo colocan nombre correo electrónico preferiblemente de gmail una contraseña que por favor almacenen de manera correcta y escriben su número de whatsapp que es por el medio donde nos vamos a conectar acepta términos y condiciones llena este captcha y se registra después de que se registre va a activar su cuenta que le va a llegar un enlace a su gmail y va a iniciar sesión cuando iniciamos sesión nos va a pedir lo primero que nos va a pedir que es algo que también me gusta mucho es que nos va a pedir que verifiquemos nuestra cuenta ok creo que la contraseña mal nos va a pedir que verifiquemos nuestra cuenta con un documento de identidad porque entonces vamos aquí a donde dice usted se va aquí a donde dice eso es lo primero que tiene que hacer después de verificar de registrarse vamos aquí en verificar cuenta y va a subir un archivo un documento de identidad puede ser una foto puede ser un scan puede ser algo que se vea letra legible y esto lo hace con el fin de public pay como nosotros vamos a administrar el dinero de la plataforma pues lo que van a hacer ellos es sencillamente verificar que sean personas reales y que no sean bots o que sean personas que solamente son estafadores sino que son personas totalmente reales vamos a hacer un repaso muy rápido de la plataforma porque vendrán nuevos vídeos explicando como hacer inversión como hacer retiros como adquilar referidos como crear anuncios pero para este primer vídeo quiero que conozcan el dashboard de la página que se encuentra su enlace de referido los banners recuerden que lo primero apenas se registran es aquí en verificar cuenta le va a dar la ganancia del día los pagos recibidos comisiones cuando tengamos ya referidos recuerden que hay dos formas referidos directos o referidos adquilados que es donde vamos a nosotros a invertirle dinero y tiempo también a los referidos directos tenemos que ver estos anuncios no son obligatorios pero si los hacemos ganaremos bastante y nuestra línea o nuestro nuestro sponsor ganará o todos los que estemos parte de nuestro equipo ganará yo lo recomiendo que lo veamos aquí está la opción de adquilar referidos que como les dije vamos a ahorita explicarlo en un siguiente vídeo para no hacer este vídeo tan largo donde explicamos cuál paquete nos convendría más listo el tema de retirar cuando vayamos a retirar una ganancia como les digo aquí existen muchas personas en las cuales nos van a dar el método para retirar nuestras ganancias para depositar que es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo estén muy 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 atentos porque eso va a pasar en algunos instantes administrar operaciones veremos lo que hemos retirado lo que hemos ganado lo que hemos depositado también lo que les había dicho al principio podemos enviar desde 2 o 10 dólares ok la cantidad mire vamos a transferir desde 10 dólares a la página para otro usuario nos va a mostrar los movimientos aquí nos va a mostrar el tema de anuncios que todo eso se los voy a enseñar información personal eso es lo que ustedes deben llenar para que su persona es para que cuando ustedes me vean van a decir que usted es referido por David Vázquez enviamos testimonios grupos de WhatsApp y pues esta sería campeones la presentación de publicay recuerden que cuando ustedes van a su oficina virtual aquí les debe aparecer mi código y mi nombre David Vázquez listo entonces campeones si se deciden unir a mi equipo por favor escríbanme por WhatsApp o por Telegram o aquí en los comentarios ya que a los mejores referidos daré no sé les voy a depositar tal vez un paquete de 10 de 50 de 100 dependiendo el equipo como vaya creciendo recuerden aquí está la presentación oficial es muy sencillo registrarse muy sencillo como vieron las estadísticas tiene una proyección bastante buena y lleva dos años en línea lo que me gustó bastante a nivel mundial Colombia Venezuela y México son los países que más lo usan y 29.725 es a nivel mundial el sitio web y pues ya saben suscribirse nos vemos en el siguiente vídeo campeones porque esto se puso buenísimo feliz semana